Pagar contribuciones, las compras navideñas y otros feriados, esos son los principales gastos que se vienen de aquí a fin de año. Y por eso el llamado de los expertos es a organizarse desde ahora para no tener problemas con las finanzas familiares, también pensando en las vacaciones de verano. Ana Luisa Lira nos muestra el calendario de gastos de la última parte de 2015. Luego de las fiestas patrias, muchos ya piensan en el próximo fin de semana largo, pero después de mirar el calendario, hay que revisar cómo está nuestra billetera, porque el último trimestre de cada año siempre es sinónimo de mayores gastos. Nos alcanza la plata mucho, entonces tiene que uno de un mes a ocho planificar los gastos. Para los regalos, para todo, me proclamo para todo, para que no me falte nada. Mi gasto es lo que me da mi bolsillo nada más. Tome nota de las siguientes fechas. A fin de mes hay que pagar la tercera cuota de las contribuciones y en octubre se viene el fin de semana largo del 12. El 30 de noviembre vence la última contribución del año y en diciembre, además de los clásicos gastos de Navidad, está el feriado del martes ocho. Por eso el llamado de los expertos es a ordenarse y organizar los gastos de aquí a fin de año. Cuando hablamos de una finanza familiar saludable, hablamos que en los meses de menores gastos deberíamos poder tratar de hacer un esfuerzo de guardar entre 5 y 8% de nuestros ingresos. Y eso obviamente me permitiría poder planificar. Y si usted ya tiene deudas que pagar, la recomendación de los expertos es reunir todos sus créditos en uno solo y así ahorrarse intereses y cobros por seguros. Sobre todo cuando hay gente que tiene algunos créditos nuevos, está usando la línea de crédito, que es un pésimo negocio, porque ahí hay un interés que es diario. Lo mejor sería, obviamente, si pudieran acceder a un crédito de consumo, tomarlo y poder reducir el pago de intereses que están terminando de pagar día a día, por ejemplo, en el caso de la línea de crédito. Yo digo, efectivamente, con esta tasa aún tenemos de aquí, yo creo, un par de necesidades más, todavía una buena ventana para poder hacerlo. Para quienes además piensan en las vacaciones de verano, la recomendación ya es repetida. Jotice y planifique su viaje con anticipación. Porque se pueden ahorrar, la verdad, que bastante dinero. En promedio, entre un 10% hasta un 35% versus de comprar en noviembre o en diciembre, que es la tendencia normal del chileno. Orden y responsabilidad con los gastos. Esos son los principales consejos para que en lo que queda de 2015 no pase problemas con sus finanzas. Ana Luisa Lira, CNN Chile.